En su primer mensaje para la cuaresma, el Papa Francisco se centra en la pobreza y ofrece algunas pautas para llegar a construir una iglesia pobre para los pobres. El mensaje explica el significado de la pobreza. Según el Papa, va más allá del sentido habitual. Además distingue entre pobreza y miseria. El corazón del mensaje es Cristo pobre. Nuestro modelo de pobreza, nuestra visión, debe inspirarse en el núcleo del mensaje. Cristo pobre. El hombre, cuanto más pobre es, más capacidad tiene de acoger a Cristo y a sus hermanos. Otra cosa es la miseria. El Papa dice que hay al menos tres tipos de miseria, material, moral y espiritual. La iglesia está empeñada en combatirlas. El cardenal Robert Sara y Jean-Pietro D'Altoso presentaron el mensaje en el Vaticano. El Papa explica que la miseria material es la que se suele llamar pobreza y surge cuando se pierde el derecho a vivir con dignidad. La iglesia lucha para devolver esa dignidad, promoviendo la justicia y la igualdad. El Papa describe la miseria moral como la esclavitud del vicio y del pecado, que abarca el alcohol, el juego, las drogas y la pornografía. Dice que va de la mano de la falta de oportunidades para vivir con dignidad. La miseria espiritual procede de rechazar el amor de Dios. Francisco pide combatir la miseria e invita a que cada persona ofrezca algo en cuaresma que pueda ayudar a los otros. Pero al mismo tiempo advierte del peligro de una caridad que no cuesta nada y que no duele a quien la hace. La caridad no es un don que viene dado desde arriba, sino que debe ser algo que implique a la persona, que venga de lo profundo de uno mismo. Por eso no puede ser algo superfluo. La limosna es una expresión externa de un compromiso de vida que cada uno contrae con los demás. El Papa dice que la pobreza con la que Cristo salvó a la humanidad enriquece a los hombres porque son hijos de Dios. Explica que otorga a la persona compasión, solidaridad y ternura. A la persona compasión, solidaridad y ternura.